La histórica pareja del Teatro Español Juan Margallo y Petra Martínez han estado esta tarde en el Teatro Bérgidum para ofrecer al público ponferradino el monólogo La señorita Doña Margarita, del escritor y cineasta brasileño Roberto Ataida. Antes, ya acompañados por el alcalde Olegario Ramón, la concejala de Cultura Concepción de Vega y el director del teatro, Miguel Ángel Varela, han dejado impresas las huellas de sus manos en el molde que una vez seco se colocará en la cera del teatro. Levantamos al pulso para arriba. Ya está, ya está. Así. Bueno, que ya voy a ponerlo. Lo pongo ya. Aquí estamos. Una, dos y... Despacio. Ahora bien. Ahí. Vale, vale, vale. Sus manos se suman a las de otros artistas como Verónica Forqué, Amancio Prada, José Sacristán, Laila Ripoll, Conde Gatón, Rafael Álvarez, El Brujo y Miguel Reyán. Hombre, una maravilla, estamos encantados. Sobre todo sorpresa, nunca habíamos hecho una cosa igual. Entonces, siempre gusta, ¿no? Hombre, es que es divertido. Te quiero decir que cuando te dicen, oye, en Ponferrada, tal, que están haciendo, que ponen las manos... Si vas a Ponferrada, ves a ver una mano mía. Entonces, es agradable. Es una forma de acordarse de uno. La gente que lo organiza dice, ay, pues que venga a esta manera. Y además dice, yo en Ponferrada tengo mucha mano, ¿no? Sí, nosotros llevamos 52 años siendo gente de teatro, o sea, bastante teatro. Yo más. No, Juan, más no. Hombre, desde los 18, 19 hasta los 81. No, pero no más, es que no es más. Es que tú tienes que empezar solo pensando en que empezaste conmigo el teatro. Lo demás no es nada. No existe. No existe. Es que es ser muy bonito, ¿eh? Fíjate que Juan tiene los deditos, los tiene unidos y me ha gustado mucho. Yo creo que va a quedar muy tierno. Estamos muy contentos.